2 buenas tardes chicos bueno vamos a pasar como les dije la semana pasada empezamos el fin de aprobar la potencia para aprobar los equipos monster de la historia estuvimos con los japoneses con el hitachi el modfet este estamos hablando de los monsters de los más grandes acá tenemos el bea 5000 un equipo muy buscado en todo el mundo un monstruo algo de 50 kilos peso aproximado y tenemos trabaja estando son la bornera ahora tenemos una bestia y estamos usando el 11.000 como pre no que lo que vendría a ser un 3000 vamos a escuchar un poquito de queen música difícil no vamos a poner todo el tiempo música fácil como les digo siempre para música fácil y 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 le voy a seguir explicando acá el equipo está bien en el volumen donde está no está en dos o sea que la potencia que tiene es infernal aparte es un equipo que tiene 10 db 10 perdón 10 de dumping dumping factor 10 es una locura transformadores a la salida como el macintosh mc 2300 y bueno lo que le otorga un sonido como la válvula con mucha potencia es bestial esta potencia la he probado con potencia de que eroga en mil watts la potencia al tira abajo cualquier cosa miren la altura de la potencia es impresionante bueno esta potencia me mandaron de afuera ahora vamos a empezar a usar la cantidad de tiempo no la ponía a mí no me gusta estar mostrando todo me gusta hacer pruebas me gusta hacer hablar de lo que tengo este es un equipo de mis preferidos acá lo estamos probando con el jbl como siempre y bueno estamos probando música de queen tiene una energía tremendo esto tenemos que mandar arreglar un metro que es un capacitor es por suerte nada más pero es muy jodido llevar este equipo a cualquier lado porque lo pueden arruinar yo ya tengo la mala experiencia ahí y realmente por un capacitor no quiero que se arruine realmente que me metan mano que me lo arruinen es jodido no estos equipos son equipos muy difíciles de conseguir no son para que los toque cualquiera pero bueno así que vamos a ver un equipo que tiene mucha elasticidad debido a su dumping tan bajo ¿no? pero bueno vamos a realizar varias pruebas con música difícil como el rock ¿no? que es un fuerte de la máquina ¿me entienden? es una máquina muy interesante muy potente realmente vamos a dar un poquito más de volumen tiene una transparencia impresionante se lleva muy bien con jbl escucha la transparencia repito un equipo que tiene 10 de dumping una locura bajísimo es como un valvular ¿no? pero bueno lo importante es que lo podamos probar compartirlo hace poco compartimos este que era el Itachi Moffet del tope de línea y bueno ahora estamos compartiendo este lo importante es que los usuarios vean como son estos equipos después lo vamos a abrir por adentro el equipo tiene mucha transparencia el equipo tiene mucha transparencia tiene que ir con el pre adecuado ¿no? en este caso va con este o va con el 3000 o con el 2000 ¿no? pero bueno va con el pre adecuado o con un valvular también la fuerza que tiene el equipo es impresionante bueno chicos espero que lo hayan disfrutado les mando un abrazo grande y seguiremos con las pruebas